El Departamento de Trabajo reveló nuevas cifras de desempleo del mes pasado con una pequeña mejoría e impulsa una reforma migratoria como un factor importante para la economía del país. A pesar que la tasa de desempleo se colocó en diciembre en su nivel más bajo desde octubre del 2008, a 6.7%, todavía la situación no es alentadora. El secretario de Trabajo, Tomás Pérez, reconoce los retos. Estamos en la dirección correcta, pero tenemos que hacer más. Necesitamos más trabajo, necesitamos la reforma migratoria. Precisamente legalizar a 11 millones de indocumentados es lo que proponen organizaciones latinas para reactivar la economía. Si tenemos más gente que está acá preparada para trabajar, eso también ayuda a nuestra economía. Hay más gente que tiene salarios, eso impulsa la economía. También en diciembre se añadió solo 74 mil nuevos empleos, una cifra baja de lo que se preveía. El mayor aumento en contrataciones se desarrolló en los comercios minoristas, con 55 mil nuevos puestos. Otro tema en la agenda para mejorar la economía es incrementar el salario mínimo federal a 10 dólares con 10 centavos. Actualmente es de 7 dólares y 25 centavos. El Consejo Nacional de la Raza dice que es justo. Si los trabajadores tienen más dinero para gastar, eso impulsa nuestra economía. Y más que todo los trabajadores pueden cubrir sus gastos básicos. Pero antes de todo, legisladores tienen que decidir sobre la extensión a los beneficios de desempleo de 1.3 millones de personas. El programa se venció a fines del 2013. Se espera que el debate continúe la próxima semana. La administración Obama urge al Senado y al Congreso que tome acción. He hablado esta semana con 20 personas que perdieron su seguro y es una situación muy, muy mala. Organizaciones latinas recomiendan capacitarse a aprender nuevas habilidades, especialmente en tecnología y ciencias, en las cuales se están generando más empleos.